¡Hey! Muy buenas a todos, loquitos, loquitas y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de vuelta al canal Estamos en un nuevo episodio de Subnautica que ya hace como dos o tres semanas que no lo he traído Creo que son dos nomás, solo dos Y estamos justamente donde lo hemos dejado la última vez Por lo cual necesitamos, creo que batería, batería es lo que necesitamos Mira, 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 mira Ah no, este no, este no podemos cogerlo El caso es que necesitábamos ampliar nuestro hábitat, ¿de acuerdo? Eso es lo que decimos que íbamos a hacer, necesitamos ampliar nuestro hábitat Y para eso necesitamos un montonazo de titanio Sí, sí señores Lo que no estábamos recogiendo, pues ahora lo vamos a recoger a tope Material reutilizable, todo lo que sea titanio O todo lo que se pueda transformar en titanio Lo vamos a coger, sí o sí Madre mía, madre mía, Willy Ojo, los boomerang, ojo Vale, estas cosas no son peligrosas Pero sí que te tiran un gas y tú te quedas Me digo, what the fuck ¿Cómo apesta eso? ¿Cómo apesta eso, güey? Pero no hay ningún problema para ello Creo yo que vamos a ir un poquito más a lo profundo de ella Pero ahora no Después, ¿vale? En otro momento De momento no Vale Necesito más Dale Un poquito más Vale Dame eso Perfecto Si no que yo no quería Coger esto Vale Esto fuera Perfecto Y vámonos un poquito Lo que vendría a ser A coger un poco más de titanio Vale Perfecto Aquí hay un poco de arenisca Que voy a coger Epa Vamos Ahí Plata Me la llevo Me llevo la plata Mira, aquí hay más de corales Ostras Este no me coge, ¿no? No, este no me coge Vale ¿Esto qué es? Huevo de criatura Me la llevo Porque este es un huevo de otro color Que no había visto antes Y quiero llevármelo, ¿vale? Quiero ver Quiero Objetivo Hacer un acuario Aumentar nuestro hábitat Que tenemos ahí Y Hacernos un acuario, ¿vale? Quiero hacerme un acuario Este es de puesto de sal Me lo llevo Aquí hay más de puesto de sal, ¿no? Vale De puesto de sal me lo llevo Vale Por este lado podemos encontrar Bastantes cosas de puesto de sal Titanio me lo llevo Perfecto ¿Cómo estamos empezando esto? Me encanta Me encanta cómo estamos empezando esto Porque estamos siguiendo Un montonazo de cosas Que necesitamos Por aquí No Mira, esto sí Ah, inventario lleno Pues mira Nos vamos para casa Esto lo podré coger, tío Sí Lo cojo Vale, perfecto Vale No Mames Vale, perfecto Uf, chaval Vale, perfecto Excelente Como que saltó del agua ¿Notaron que saltó del agua? ¿Dónde está mi movida esta? Ostras ¿Qué me viene? ¿Qué me viene? Uf, chaval ¿Dónde está mi...? Vale, ahí está Me venía a mí, eh Me venía a mí, ojo A este no le tengo tanto miedo Pero al del episodio anterior, tío Uf, le tuve un miedo Que flipas Vale Me venía un poquito más Por aquí Por aquí Por acá Y... A ver Este no puedo coger o no Inventario lleno Perfecto Bueno, perfecto No, pero inventario lleno Epa Inventario lleno Bueno, tenemos inventario lleno Así que Sí o sí Tenemos que ir No, mames No, mames No, mames Vale, perfecto Uf, chaval Están saliendo de la nada, eh Están saliendo Absolutamente De la nada Vale Vamos a entrar De todas maneras Está siendo noche Entonces El tiempo que crafteamos Nuestras movidas Va a ser excelente He fabricado Necesito No Graviesfera No Herramientas Scanner No Yo lo que necesito Es de esas Vale Agua Sí que necesito Agua filtrada Vale, perfecto Ah, vale Tenemos que convertir Titanio Vale Me acuerdo ahora Materiales básicos Titanio Aquí está Titanio Más titanio Chicos Por favor Más titanio Dale eso Todo el titanio Que tengas Por favor Dámelo todo Papi Dámelo todo Todo el titanio Porque el titanio Nos sirve para fabricar Estas cosas De acuerdo Bien En electrónica Batería Bueno, sí Batería Porque sí que necesitamos Una batería Para esta movida De aquí Ahora mismo 67 Esta Este Batería Ahí está Esta, ¿verdad? Entonces Seleccionar Vale, perfecto Entonces la tenemos Al 100% 91, perfecto Excelente No nos falta nada Me ha dicho un suscriptor Que ya ha jugado el juego Que no reproduzcamos Muchos mensajes de la radio Porque si no Van a venir a salvarnos Y no vamos a poder hacer Todo lo que podríamos hacer En el juego Y yo le creo, ¿vale? Si ustedes saben algo más Pues dígamelo Pero yo le creo Y de momento No voy a hacerlo, ¿vale? Bien Vamos a dejar El hongo Hongo Y hongo Tengo la bomba de aire flotante Pero supongo que esto Hay que ponerla Colocarla sobre el agua Para que obviamente Pueda funcionar ¿Vale? Depósito de sal Esto, esto Vale Aceite ¿Cuál es eso? No De momento Esto No necesitamos más Es de noche, ¿verdad? No, es de día Perfecto Se ha hecho el día Rápidamente Vale, perfecto Necesito El Este El conector vertical Perfecto Entonces Construir Vale Perfecto Y En esencia Lo que podríamos hacer Bueno Ahora mismo Vale Este Ahí, ¿no? Y ahora Si yo entro Es cotilla Vale Cuarzo Necesito cuarzo Cuarzo, cuarzo, cuarzo Si que tengo cuarzo ¿Verdad? Cuarzo tengo No sé si vaya a funcionar Lo que quiero es tener oxígeno En mi hábitat No sé si ustedes saben Cómo hacer que haya oxígeno En mi hábitat Pero eso es lo que yo quiero Ahora mismo Tener oxígeno En mi hábitat Cuarzo Cuarzo Mira, aquí tengo cuarzo No sé si sea suficiente No lo sé No lo sé No lo sé, chicos Vale Vamos a volver Por este lado ¿Dónde está mi hábitat, chico? Aquí está Aquí está mi hábitat Vale Bomba de aire Por tu beguías, dice ¿No? Vale Construir Perfecto Entonces yo puedo Entrar Mira, producción de oxígeno Desconectada Producción de oxígeno Desconectada ¿Pero cómo hago yo? No hay algo que me dice Aquí Planos, planos Vale Más abajo Más abajo Compartimento Conector Vertical Refuerzo Bomba de aire De base Bombeo de oxígeno Desde un hábitat Con energía A una red De tuber Energía Necesito el panel solar Vale Cobre y cuarzo Necesito cobre Y cuarzo Lo tengo Lo tengo Madre mía Qué bonito Qué hermoso, tío Es hermoso esto, eh Me encanta Vale Voy a ver si no tengo Cobre Por si acaso Vale Voy a ir primero A por el cobre Qué guapada, tío En serio Qué guapada, eh Me encanta Me encanta Vale Vamos a coger este Para ir un poquito Más rápido Entramos Perfecto Y cobre Y cobre Le habíamos dicho No Cobre Tengo oro No tengo cobre, tío En serio Plata la vamos a dejar por ahí No tengo cobre Mira Vamos a Tráganos esto Tengo alambre De cobre Qué dices Y en las Taquillas estas Lo tengo yo Las taquillas Aquí, ¿verdad? Están las taquillas Aquí tengo cuarzo Vale Perfecto Esto es Vale, no Y aquí Aquí no tengo nada Pues tenemos que Buscar esto Vamos a ir ahora mismo Cobre, ¿no? Vale Cobre Y cuarzo No me gusta de noche Me da miedo Vale Perfecto Ha explotado Ha explotado Así que volvemos Volvemos Y cogemos esto Vale Eh Huevo y criatura No me interesa Cuarzo Perfecto No Vale ¿Cuánto tengo ahora mismo? Cuarzo Tengo dos Cobres Que no tengo Vale No tengo cobre El cobre Son de esas piedritas ¿Vale? Vamos a buscar Esas piedritas Si hay por ahí Vale Me cago en todo Vale, perfecto Ha explotado Me pongo tenso Con estas cosas, eh Vale Mira Cobre Cobre Perfecto Bien ¿Hay alguno más de cobre por aquí? Ojo No viene, ¿no? Vale Rompemos esto Oro Rompemos esto Plata Y rompemos esto Plomo Vale Me sirven todos, eh Me voy, eh Me voy Vale Se está haciendo de día Necesito el panel solar ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacer el panel solar ahora mismo? Sí 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 ¿Dónde tengo que hacerlo? ¿Dónde tiene que ir? Aquí Pero supongo que es mejor que esté A ver Por aquí no se puede, tío A ver, voy a Voy a intentar hacer primero uno de estos Cimiento Vale Cimiento ahí, ¿no? Ahí creo que estaría bien tener un cimiento Perfecto Perfecto Plomo Me falta plomo 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 sí que tenía, eh Vale Estamos Estamos haciendo nuestras construcciones aquí Porque sé que esto nos va a ayudar a Sacarle mucho provecho al juego, ¿vale? Si no avanzamos en eso No podemos avanzar en nada Plomo Después esto es sal Mineral de plata Yo sí que tenía plomo, eh Tenía plomo yo del otro lado, tío En las taquillas tenía yo plomo Plomo, plomo, plomo Vidrio ¿No tengo plomo, tío? ¿En serio? Joder Vale, plomo Vamos buscando plomo, chicos Plomo, plomo, plomo Vale Me cago en mi madre, tío Soy tenso, eh Vale, perfecto Uf, chaval Vale Porque aquí hay cosas, eh Porque aquí había cosas Vale Esto es Quartz o no Vale, me lo llevo No había Plomo por aquí, tío No, me cago en todo No No, 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 no Me cago en todo, eh Plata Oro Pero no, maldito plomo Mira, cuarzo Tengo que volver Arriba Vuelve arriba Vuelve arriba Vuelve arriba Uf Vale, estoy tenso, eh O sea, esto ha sido Esto ha sido un poco No me digas que no ha sido tenso Ha sido un poco tenso Vale Quiero terminar con esto rápido A ver si es que puedo también Vale Vale, perfecto Vale, está explotado, ¿no? Vivo más cuarzo Plomo no hay por aquí No veo plomo, eh Vale 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 No, me cago en su madre, tío Uf, chaval Qué bestia, tío Pero qué bestia Qué manera Esos bichos son lo peor, eh Y no hay nada Bueno, cuarzo Me lo llevo también Están viendo mi cara En plan ¿Y este por qué le tiene miedo a estas cosas, tío? Pues porque le tengo miedo, ¿vale? ¿Dónde había plomo, tío? ¡Plomo! Bien Me voy de aquí Me voy de aquí Echando leches Vale Vámonos Vámonos ¿Dónde está la movida esta? Está allá Vale, perfecto Uf, chaval Vale, subimos un poquito Perfecto Alza todo esto Muy bien Ahora Continuamos Con esto Perfecto Muy bien Y ahora En esencia Puedo poner esto Aquí, ¿verdad? Así ¿Vale? Cuarzo Titanio Titanio Muy bien Ahora esto Tengo que conectarlo Con esto Vale ¿Cómo hago para que conecte para abajo? Conecto vertical Tuve días No Esto tiene que conectarse con esto de alguna manera ¿Cómo conecto esto? Con esto Tiene que haber de alguna manera Misceláneos Papelera Módulos interiores Piezas interiores Tiene que haber de alguna manera Porque yo Ahora si entro aquí Todavía no está conectado, ¿verdad? A ver Sí Está conectado Aquí tengo que A ver Perfecto 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 Escotilla, ¿no? No No, no, no Vale Hago aquí Esto de abajo Es un conector vertical Pero Si lo desmonto Y pongo Un compartimento De vidrio Necesito vidrio Vamos a vidrio Que sí tenemos vidrio Y con esto vamos a terminar, chicos Vale Vamos Ahí lo tenemos Perfecto Ahí está Vidrio, vidrio, vidrio Me llevo el vidrio Joder Solo uno aquí, tío ¿En serio me lo estás diciendo? Ven de aquí Aquí hay más Vidrio, vidrio Perfecto Y Vámonos Por este lado ¿Dónde está? Vale, aquí Es que Incluso está Está tomando forma un poquito, ¿eh? Vale Entonces Ahora yo hago esto Ah Sí No No, no, no Eh Conector vertical Es que Es que es exactamente lo mismo, tío Esto así Esto así Pero yo quiero Ir para arriba Esto ¿Cómo hago para que se abra, tío? Cimiento Compartimento 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 Refuerzo Ventana Escotilla Conector vertical Compartimento L vertical Eso sí Tiene ya energía Que es lo bueno Pero no sé cómo conectar esto Para que yo pueda pasarme, ¿sabes? No sé si me entendéis Bueno Aquí de todas maneras Eh No Esto no No, no No quiero Eh Creo que puedo meter Uno Bastante grande Aquí Así Ahí ¿No? ¿Cómo hago yo? A ver Con esto terminamos Eh Siempre digo Con esto terminamos Pero no terminamos Tío Eh Esto Primero en los comentarios Chicos Porque no tengo idea Quiero hacer uno grande ¿Vale? Una pieza Bien grande Pero no tengo idea De cómo hacerlo Ventana Ventana Una ventana Aquí Ostras Qué guapo Qué guapo Chaval Y aquí Yo podría meter Esto Sí Mola, mola, mola Chicos Vamos a dejar aquí el episodio Espero que les haya gustado muchísimo Que les den like Que se suscriban Si no lo están De mi idea Si ustedes ya lo han jugado Si ya han visto otros gameplays Díganme cómo hacerlo Qué ideas De qué más hacer ¿Vale? Quiero Objetivo Pero en el próximo episodio Instalar un acuario Así que nada chicos Dejen todos los comentarios Que yo los leo absolutamente Todos y todos Nos vemos en un próximo video Chau, chau